Tiene la palabra la diputada Verónica Derna. Muchas gracias, señor Presidente. Me cambiaron el presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adhiero a las palabras del diputado Pastori, miembro informante del proyecto de esta ley que nos ocupa, que es para modificar y prorrogar la ley 25.080 de inversiones de bosque cultivados. Y pongo en valor, sobre todo, el amplio proceso participativo que se llevó adelante para obtenerla. El que establece, entre otras cosas, cuestiones técnicas que ya la comentó Pastori, que son la estabilidad fiscal, los aportes económicos no reintegrables, también habló Pastori de la novedad de la ley, que es la creación de un fondo. Bueno, justamente la novedad de la ley fue un aporte que hicimos desde el Estado de la Provincia de Misiones y muy agradecido por la recepción, porque realmente va a favorecer al sector y esta ley no solamente contará con los recursos que se dispongan desde el presupuesto nacional, sino que también podrá verse beneficiado con otros recursos. Comparto las consideraciones del diputado Basterra, creo que son legítimas. Nosotros también nos hemos planteado en reiteradas oportunidades participando de la mesa de la Comisión Asesora para la redacción de esta norma. Sobre todo hemos insistido en la cuestión de compatibilizar las leyes, la 25.080 con la 26.331 nos parece sumamente importante y la participación tanto de las jurisdicciones nacionales como provinciales. Es más, en el artículo 5 se establecen estrategias para la zonificación de las cuencas forestales que, bueno, en su momento la trataremos seguramente particular. Y sobre todo también hemos planteado las cuestiones de mantener como actividad la investigación e incorporar las actividades de biomasa fundamentales en el momento que estamos viviendo. Agregar que a las seis mesas que se realizaron desde la Secretaría de Agroindustria, se realizaron dos mesas más, pero nosotros en las provincias a su vez realizamos mesas en las cuales tratamos los temas que se iban a consensuar después en estas mesas nacionales. Por ello quiero destacar la labor del equipo técnico de la Secretaría de Agroindustria y destacar la labor y felicitar en el nombre de la persona del ingeniero Gauto, su secretario Bosque de Misiones que hoy nos acompaña, felicitar a todas las provincias y a todos los que participaron del sector, tanto público y privado, y nosotros lo hicimos conforme es la manda del misionerismo, que es estar cerca de la gente, en coordinación con el Ministro Garay y con nuestro Gobernador, el licenciado Hugo Mario Pazalacua. A su vez quisiera destacar, y por qué digo que felicito, porque sabré encontrar coincidencias en medio de las diferencias y de las urgencias, porque era urgente la prórroga de esta ley y eso apuntamos principalmente, es saber progresar y fortalecer un sector y construir un país mejor. Y creo que esto va en coincidencia con las palabras que hoy nos dirigió el Presidente Monzó. Sin duda, esta norma no resuelve todas las cuestiones del sector, por las cuales seguiremos trabajando. Sin embargo, es una respuesta que veníamos buscando hace mucho y era una respuesta que esperábamos hace muchísimo tiempo, pero en la cual trabajamos con mucha responsabilidad y arduamente. De estas mesas participaron tanto los colegios de profesionales como las universidades, las federaciones, instituciones del sector y varios ministerios de la Nación y también de las provincias. El proyecto originariamente lleva la firma de 14 diputados. En estas firmas constan las 5 firmas de los diputados del bloque conformo, que es el bloque del Frente de la Concordia Misionero, a quien agradezco la plena confianza depositada para trabajar en este proceso. Estas 5 firmas representan a centenares de personas que participaron en este proceso y representan a miles de sujetos titulares de proyectos aprobados por esta ley que ven en la misma la esperanza de que puedan ser saldadas las deudas con la provincia de Corrientes y Misiones de más de 450 millones de pesos y que ven también la esperanza de que el presupuesto sea ampliado para el ejercicio del año 2019. Por ello, y para fortalecer el sector, una de las principales economías del país es que le solicito a todos que nos acompañen desde nuestro bloque con el voto afirmativo para esta norma. Gracias. Muchas gracias, diputada Derna.